Una mortandad de peces que están recalando a las playas cubiertas de sargazo en descomposición al sur de Majahual alerta únicamente a los pobladores de la costa maya, menos a las autoridades de los tres niveles de gobierno del medio ambiente porque ninguna ha llegado hasta el día de hoy a informar o a investigar qué es lo que está pasando a la altura de río Berbejo. Parece más grave de lo que a simple vista se observa. Lo anterior se debe a que es tal la alteración del ambiente en esta zona de la costa cubierta por sargazo en descomposición que hasta los artículos metálicos como monedas en menos de una semana se vuelven negros. Los habitantes de esta zona manifiestan que no se había presentado nunca antes la mortandad de peces y que ahora ya ocurrió dos veces en el lapso de un mes por lo que consideran que algo tóxico puede estar emanando del mar y temen que pueda ser dañino para la salud y hasta el momento ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno del medio ambiente ha acudido a explicar o a investigar qué es lo que está pasando de acuerdo a lo que informa el delegado de Majahual, José Rosas. Bastantes sardinas por lo del sargazo y pues mucho caballito de mar, estrellitas y escochines de varias especies están muertas. ¿Alguna autoridad también está en la avenida? ¿Qué está pasando? Hasta ahorita a la alcaldía no. ¿Nada? Nada. ¿Ni se sabe qué se va a hacer para...? Para nada, para nada. ¿Y el tema del sargazo cómo se está cometiendo? Pues se está manejando con un programa a través del gobierno federal que lo transmitió el gobierno del estado pero menos a la alcaldía del municipio, no tiene nada que ver. ¿Y cuánta gente? Bueno, ¿estás enterado qué se está haciendo tú como alcalde? Pues por los pleitos que llevan los dos representantes que pusieron. Doy que uno tiene 60 y el otro tiene 40 y así andan. ¿Están funcionando? No. Los inéditos recales de peces muertos al sur de Mahahual coinciden con el arribazón atípico de sargazo que se ha producido en lo que va de este año en toda la costa de Quintana Roo. Y en estas partes de la costa maya, el programa emergente de limpieza que se aplica en el destino ecoturístico es muy lento, de modo que cúmulos de algas se han podrido y continúan en descomposición por lo que también consideran que ambos fenómenos pueden estar relacionados aunque hasta el momento esta coincidencia de recales de sargazo y peces muertos en el sur del estado se ha observado solo en Río Bermejo. ¡Gracias!